El pasado 22 de enero del presente año se iniciaron en Sopo los Juegos Comunales, competencia deportiva que aseguran la participación y aptitud de hombres y mujeres mayores de 14 años en ramas como el atletismo, voleibol, arena, billar, ajedrez, ciclismo, tenis de mesa, voleibol, Nintendo, tenis de campo, fútbol, juegos autóctonos y futsal, entre otros. Un cordial saludo, estamos aquí en la inauguración de nuestros Juegos Comunales. Tenemos la participación de 30 Juntas de Acción Comunal, las cuales fueron totalmente uniformadas de acuerdo a su disciplina deportiva en la cual van a participar. Estamos muy agradecidos con la alcaldía por estos magnos eventos, estas justas deportivas las estábamos esperando anhelosos. La administración, muy gentil, nos dio uniformes para todos nuestros deportistas. Vamos a participar con 50 deportistas por nuestra comunidad. Diferentes líderes de las Juntas de Acción Comunal manifestaron que su participación en este evento involucra y beneficia a todos los grupos sociales de sus comunidades. Dentro de los 30 municipios que tengo de Cundinamarca, tengo asignado a Sopó. Este año, en cuanto a seguridad, voy a participar en los programas que tiene la alcaldía en cabeza del alcalde de este municipio. Y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a toda la comunidad y invitarlos a que la seguridad es de todos. La seguridad no es solo la policía, no es solo el ejército, no es solo la alcaldía, sino requerimos de la participación de la comunidad con sus informaciones, con sus denuncias, para poder así actuar y lograr lo que todos buscamos. Estamos buscando en este momento la paz y la tranquilidad de nuestro municipio Sopó. Va a ser una actividad que se va a extender hasta el 19 de marzo. Vamos a tener actividad todos los fines de semana. Para esta oportunidad tenemos sistemas de juego, sistemas de clasificación mucho más cortos, lo que permite que la comunidad se integre en diferentes deportes y podamos desarrollar actividades, obviamente, que demandan de uno o dos fines de semana. Lo que obviamente nos permite es que haya más participación y participación activa de nuestras comunidades, de nuestros sectores, de nuestras veredas. Para nosotros es muy importante haber podido uniformar con 1838 a todas nuestras veredas, a todos nuestros inscritos. Y desde ya, pues la invitación es para que en nuestra segunda versión, que va a ser en el mes de septiembre, se vinculen muchísimas más personas que hacen parte de nuestros diferentes sectores y que gustan del deporte social comunitario. Por medio de nuestros presidentes de juntas de acción comunal, de nuestros líderes deportivos de cada sector. Y obviamente que la invitación es a que disfrutemos de los diferentes encuentros deportivos que vamos a tener hasta el mes de marzo. En nuestros campos recreo deportivos, Coaliceo Municipal, Complejo Recreo Deportivo La Trinidad y en diferentes escenarios rurales, los cuales también vamos a darle uso en nuestros Juegos Deportivos Comunales. Pues vengo a participar en los deportes, que me encantan mucho y quiero participar y brigar a salir adelante. Voy a participar en minitejo, en dominó, tronco, bolirrana o rana o lo que sea. Bueno, de todas maneras, pues toca participar y pronto logramos salir adelante. Los Juegos Comunales se extenderán hasta el próximo 19 de marzo de 2017, día en el que se llevará a cabo la premiación y clausura de estas actividades recreo deportivas.